Y el nori, y mi nación, el sol Y el chica de volver, que te ven y pensando Sin bonitas, que no me pasas, que en fin Y el chica de volver, que te ven y pensando Sin bonitas, que no me pasas, que en fin Y el chica de volver, que te ven y pensando Sin bonitas, que en fin, que en fin, que en fin Y el chica de volver, que te ven y pensando Sin bonitas, que en fin, que en fin, que en fin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!